¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en que tú me estés regalando tu valioso tiempo. Muchísimas gracias. Yo soy Jessy del canal Jessy Vlogs en México y el día de hoy te traigo uno de mis videos favoritos, outfits con ropa del tianguis. Pero antes te quiero dar las gracias por darle play a este video y hacerte una cordial invitación para que formes parte de esta bella familia que estamos formando. Y que cada día crece más gracias a ti que te suscribes y que al principio o al final de mi contenido, como tú gustes, siempre me regalas un dedito arriba, un like, chicas. Eso me ayuda para que YouTube me siga recomendando y que cada vez más chicas me sigan viendo y que cada vez más chicas se sigan uniendo a esta bella comunidad. Así que sin más que decirte, ¡vamos a comenzar! Pues vamos a comenzar con las blusas que he estado encontrando estos días que he ido a los tianguis. Ya saben que por aquí, por donde yo vivo, se ponen varios tianguis y voy a los cercas o a los lejos también porque también voy en colonias diferentes. Entonces, pues yo se las muestro que son las que he encontrado en estos días que he estado yendo. Y la primer blusa es esta que es en tono blanco con negro. Trae este como diseños de hojitas, diseños de hojitas con un poquito de verde. Me gusta, me gusta porque es tipo campesina. Trae el holán este que hace ver volumen en la parte de arriba. A mí me encantan las blusas, si ustedes se han dado cuenta, yo uso muchas blusas escotadas de los hombros y me encantan las de manga larga. En este caso esta es de manga tres cuartos y me gustó bastante, la verdad es que me gustó bastante. Y esta me costó tan solo $25. Vamos por la siguiente blusa que es esta en color gris. Esta me gusta porque es en cuello Mao. También me gusta este tipo de cuellos. El detalle de los botoncitos que llega solo a la mitad o un poquito más arriba de la mitad. Esta es un poquito de manga corta. Pues no es ni manga corta ni manga tres cuartos. Y también nos da la opción de subir un poquito más la manga si así lo desea uno. Y esta es una blusa larga. A ver ahorita cómo la acomodamos. Y esta tan solo me costó $20 pesos. Vamos por la siguiente. Esta es la siguiente blusa que es en color azul marino y es de cuello alto. Y tiene aquí el detalle de los hombros descubiertos. Es manga larga y es corta esta blusa. Y esta blusa tan solo me estuvo costando $20 pesos. Vamos por la siguiente. Esta blusa es en color vino con rosa, morado, un poco de gris. Ahí ya enfocó un poquito más la cámara. Me gustó bastante. A mí me gustan mucho las blusas en cuadros. No sé por qué. Pero me gustó mucho esta blusa cuando la vi. Es de manga larga. Pero el detalle este es que tiene la manga muy larga y es muy larga de aquí, de la parte de aquí abajo. Yo no acostumbro a usar blusas tan largas, pero les digo que a mí me gusta mucho este tipo de blusas del diseño de cuadros. Y pues ahorita a ver, vamos a ver ahorita cómo le hacemos para poner coquetona esta blusa. Esta otra blusa es en tono amarillo mostaza. No sé, es como... Pues sí, mostaza, pero un poquito más elevado. Aquí se alcanza a ver más clara, pero es un poquito más oscura el tono que se ve o que se aprecia aquí en la cámara. Y es calientita la blusa. Esta blusa es de manga... Bueno, perdón, es sin mangas. Les digo que yo casi... Sí me gusta. Me gusta, de hecho, o sea, me gusta sin mangas, pero me gusta porque casi no está tan escotada. No es de tirantes, vaya, ¿no? Y me gusta, me gusta este tipo de blusas. También es corte y me gustan todas las blusas que sean calientitas. Y pues esta me estuvo costando $25 pesos. Esta blusa es en rayas con azul marino y blancas. La verdad es que me gusta mucho esta blusa. Trae una bolsita aquí y es de manga larga. También esta trae la manga muy larga, pero yo la vi, me encantó, no sé, las rayas. A mí siempre me gusta usar las blusas con las rayas así en vertical o paradas porque me hacen ver más delgada. No es cierto. Sí, bueno, sí hace ver más delgada, pero no me gustan las líneas que van así en vertical porque yo lo he notado en mí, en mí. O sea, no en nadie, en mí que me hace ver más robusta, más llenita. Y entonces a mí no me gusta. Me gustan las líneas así. Y pues esta también es una blusa un poquito larga y me gustó. Me gustó bastante el diseño y esta blusa me costó $35 pesos. Y esta es la última blusa que les voy a estar mostrando. Es una blusa rosa que igual, de igual forma, aquí se ve demasiado clarita, pero es un poquito más rosa como coral. Me gusta también porque es en corte campesino. Les digo que me gusta este tipo de escotes y aquí trae un pequeño, no sé, un fierrito, un diseño, una decoración en forma de U. Y la verdad que también me gusta. Trae aquí unos cordoncitos en los hombros. Es de manga, pues creo que es larga. Y este es una blusa corta. También me gustó bastante. Ahí se ve más o menos el tono. Ahí está, mire. Este es en realidad el tono que es. Y este me gustó bastante, me gustó bastante esta blusa. Y pues ahora sí, vamos a ver cómo nos luce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!